Es que no hay otra palabra para describir esta situación más que una profunda tristeza ubicándonos en el lugar de la familia. Vamos hasta la zona norte del país. Allí está Judith Colexa. Judith, adelante con todos los detalles. Buenas noches, Yolanda, Carlos, televidentes. Y una jornada marcada por el dolor es la que se vivió en la jornada aquí en la zona norte del país. Alrededor de las 3 de la tarde específicamente llegaban los restos de Abrahamfer. Aquí en la zona de Santa Rosa de la Guaraé, donde nos encontramos en este mismo momento. ¿Por qué mencionamos Santa Rosa de la Guaraé? Alrededor de las 13 horas aproximadamente se hizo una convocatoria por parte del grupo Unidos por la Paz en el norte. Exactamente en este sitio donde nos encontramos para dar un recibimiento y de alguna forma también brindar el apoyo a los familiares de Abrahamfer. Quienes tuvieron realmente una jornada muy dolorosa. Y cuando llegaron hasta este sector ellos pudieron sentir el calor de los pobladores aquí de la zona norte de Santa Rosa de la Guaraé, San Pedro, del Icuaman de Yu, así como también la gente de Lima. De distintos puntos de este sector se han unido para poder transmitirles el mensaje de apoyo antes de llegar a su destino que es la colonia Manitoba. Fue específicamente aquí en el cruce de Santa Rosa de la Guaraé y de las mediaciones de la terminal de ómnibus del distrito donde se produjo este recibimiento. Aquí se congregaron. Esto estuvo encabezado por el sacerdote aquí de la zona, Cristian Paiva, quien también dialogó con nosotros. Enseguida vamos a hacer un resumen también acerca de esta actividad de recibimiento y apoyo a los familiares de Abrahamfer. Por el momento también queremos compartir con ustedes una nota que le realizábamos a la madre de Edelio Morínigo, quien lleva también mucho tiempo secuestrado en poder de este grupo criminal. Hay que destacar, ¿verdad? Con relación a esto tenemos que decir de que la misma estuvo presente durante la ceremonia, la misa que se realizó a los restos de Abrahamfer en la zona de Manitoba. Y obtuvimos una nota con ella, compartimos con ustedes. ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de Abrahamfer? ¡Ay, ninguna persona no merece el sello avanzar en la vida! ¡Ay! ¡Ay! En medio de este llanto. Hoy la esperanza lleva a la gente que le dio a la familia de Abrahamfer. ¿Y qué es lo que ha hecho en el caso de Abrahamfer? Gente, no vetean, no crees con esperanza, curi. Se hagan con esperanza, curi. Carlos Yolanda, Teleaudiencia, verdaderamente el momento más emotivo fue cuando la comitiva que traía los restos de Abraham Fer se acercaron hasta este punto donde fueron recibidos por los pobladores de este sector. Todos los que estaban presentes en ese mismo instante demostraban un semblante de tristeza, muchos de ellos incluso llegaron a llorar, pero lastimosamente esta comitiva no se pudo detener porque todavía les quedaba como 30 kilómetros de camino hasta llegar a la zona donde se iba a realizar esta ceremonia. Estamos aquí en compañía del padre, el sacerdote aquí de la parroquia Santa Rosa de la Guaray, quien estuvo encabezando a este numeroso grupo, aproximadamente unas 200 personas estuvieron presentes para este acto tan loable, por cierto, hay que destacar y ellos acompañaron a la comitiva que llevaron los restos de Abraham hasta la colonia Manitoba, incluso formaron parte de la ceremonia y posteriormente se retiraron. Padre, no todo quedó aquí en cuanto al apoyo, ustedes siguieron y se fueron hasta Manitoba. Asimismo, estamos apoyando a la familia de Abraham y esto va a seguir también el apoyo de los ciudadanos de Santa Rosa porque hoy más que nunca ellos necesitan demostrar esa solidaridad y el apoyo hacia ellos. Lastimosamente se dio el desenlace que no queríamos. Y lastimosamente, ¿verdad? Fue muy triste lo que pasó ayer, hoy y que van a marcar definitivamente la vida de esa familia, de esa colonia y también la vida nuestra aquí en Santa Rosa. ¿Qué queda ahora por parte de este grupo seguir, por supuesto, manifestándose, pronunciándose con relación a los demás secuestros? Y seguiremos trabajando por la paz, ¿verdad? Por la justicia, para que haya seguridad, para que tengamos un porvenir mejor en nuestra zona y no vamos a decaernos, sino que esto nos anima también porque según manifestaciones del señor Abraham, que gracias al apoyo que hemos brindado se produjo este suceso, ¿verdad? Tan lamentable. Bueno, desde el momento en que se confirmó que estos restos pertenecían a Abraham, ustedes realizaron una convocatoria para los integrantes de este grupo. Asimismo, a través de las redes sociales, no más de una hora, la gente respondieron bastante para venir y demostrar también esa solidaridad y nos dijo el señor Abraham que se sorprendió, ¿verdad? No esperaba esta convocatoria y demostrar el afecto hacia ellos. Bueno, disminuyeron un poquitito la marcha cuando llegaron justamente hasta el punto donde estaban ustedes. Asimismo, y eso también de alguna manera nos alegra, ¿verdad? Para saludarle y demostrarle el cariño que tenemos hacia ellos. Bueno, señora Rosana, una jornada bastante dolorosa, por cierto, pese a que hicieron todo el esfuerzo también de poder aminorar un poco este dolor que sienten aquí en la zona norte. Sí, asimismo, seguimos, ¿verdad? Muy doloridos, pero bueno, como dijo el padre, por lo menos ya tenemos donde ir a compartir con la familia, ya es un final para ellos, ¿verdad? Porque el sufrimiento era demasiado grande, por lo menos ya van a encontrar una respuesta por más que sea dolorosa, ¿verdad? Pero una respuesta a los chicos que tanto clamaban por su papá. Exactamente. Bueno, la incertidumbre creo que era la peor cosa que podrían justamente vivir los familiares, así como también los demás habitantes de esta zona, señor. Totalmente. Nosotros como organización, con la organización de la marcha y el festival prácticamente nos volvimos muy cercanos a ellos. Entonces, como comunidad santarroseña también estamos muy dolidos por esta noticia. Y por supuesto vamos a seguir nosotros porque hay todavía personas secuestradas y esto no puede parar acá, por supuesto. Ahora, el desglase de Abraham, ¿cómo mantiene a la comunidad aquí de la zona norte? ¿Roba un poco la esperanza o cómo es? Yo creo que no, era así. La esperanza es lo último que se pierde. Nosotros pensamos que están las otras familias y a ellos tenemos que darle nuestro apoyo día a día. Como gente de bien, como gente que queremos, por supuesto, que nuestra zona sea nuevamente una zona de paz. Vamos a apoyarle con todo a esta gente que continúa en la incertidumbre. Bueno, hemos visto que el padre sí se fue hasta la zona de Manitose, ¿también se fueron? Aquí la doctora Rosana estuvo yo, me quedé aquí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, ¿verdad? Esta es parte del grupo que estuvo formando parte de esta convocatoria en la jornada de hoy. Ellos mal se enteraron de la confirmación de los restos óseos que pertenecían a Abraham Fer y ya se convocaron en este punto específicamente aquí de la zona de Santa Rosa de la Guaradillo y Holanda Carlos. Tenían remeras blancas, así como también banderas, pancartas, que pedían paz aquí en el norte. Y por cierto, ya que estamos también, queremos compartir con ustedes una nota que le realizábamos al padre de Edelio Morinigo, el señor Apolonio Morinigo, quien acompañó a su señora esposa hasta el sepelio, en este caso, de Abraham Fer. Amén. es la autoridad de la escuela, el presidente de Don Napolino, ¿cuál es la situación? El presidente de Don Napolino, el presidente de Don Napolino, ¿y qué es la situación? El presidente de Don Napolino, específicamente ya que ellos cuentan con tres administradores quienes deciden todo lo que ocurre en las distintas colonias de la zona de Manitoba, así como también Santa Clara y otros puntos, otras comunidades menonitas. Con relación al caso de Abraham Fer, mañana ellos estarían trasladando a algunos puntos que son denominados como zona, zona 1, zona 2 y zona 3, donde existen cementerios y van a elegir a dónde estarían enterrando a Abraham Fer. Por el momento, el féretro es guardado en una habitación que pertenecía justamente al fallecido y va a permanecer allí hasta el domingo a las 2 de la tarde. Es la información que pudieron darnos los menonitas. Ellos prefirieron no hablar ante cámaras, ya que son bastante herméticos en ese aspecto. Bueno, cuando llegó el féretro hasta el galpón, donde se destinó justamente para la celebración, pidieron a la prensa de que se retiren porque es un momento bastante íntimo, bastante particular, y en estos días que el féretro permanezca en esta habitación perteneciente justamente al fallecido, podrían ingresar personas pero de a uno y que sean muy cercanas. No obstante, lo que tiene que ver con el entierro que va a ser el domingo a las 2 de la tarde, si ya es para todo público, Yolanda Carlos. Gracias Judith. Vamos a retomar la comunicación en instantes para seguir ampliando más detalles.